89 sin éxtasis, la máxima emoción de tu radio Mambo Se me olvidó otra vez, que solo yo te quise, se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez, que solo yo te quise, se me olvidó otra vez Oh yeah, oh yeah Éxtasis, éxtasis, la máxima emoción de tu radio Allá, love! Allá loves! Allá loves! Allá loves! Yo conocí un cielo sin sol y nombres sin suelen Wake up New York city Y usando el sol de una canción La máxima opción de tu cambio Hoy es un día más indiferente al mundo Esperando una respuesta que no llega Vengo de la tierra de los que se queman Vengo desarmado, vengo con mi entrega Vengo de la tierra de los que se queman Apareciste, fue tu mirada que quemó mi piel Comprendí, imposible, vivir un día más Conocer todos tus sueños sin despertar Una ilusión en ti Porque al fin estás tan cerca Quisiera confesarte Recuerda que el tiempo es el momento Quisiera clavarte en tus recuerdos Entrega tu cuerpo al movimiento Es el momento de tu amor Ya un poco más de tu amor Esta noche entrega tu pasión Sin pensar, sin temor Solo es tú y yo Y verás lo que siento Este es el momento amor Te necesito Subiendo ¡Oh! Sí ¡Yes! It's a Let's go 89 La máxima ilusión de tu casa Eso que sentimos al sentir el amor Por la primera vez invadir nuestro ser Esa forma extraña de volver a nacer Es como descubrir la vida otra vez Y otra vez Y otra vez Es como volver a nacer otra vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez Let's go Ese beso de tu boca Que me sabe a fruta fresca Que se escapó de tus labios Y se me echó en mi cabeza Ese beso con que sueño Cuando las penas me acercan Que me llevan mismo cielo Y a la tierra me regreso Y que reza, reza, que reza Y aunque ya no tenga cura Y el recuerdo de su beso Me lleve hasta la locura Si, si, si Que este amor es tan profundo Que tú eres mi consentida Y que lo sepa todo el mundo Si, si, si Que este amor es tan profundo Que tú eres mi consentida Y que lo sepa todo el mundo Y que lo sepa todo el mundo Esa emoción